Música Somos solamente un cuerpo que Urgula por este camino sin final Música La avenida está por vivir Música Música La avenida está por vivir La avenida está por vivir Efervescente y plena Música 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 Esa caminata incierta Buscar en nuestro nombre O llevar a casa Nuestra identidad Esa caminata en nuestro nombre Hola.